¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Yo dije me voy a sacar el pique y voy a hablar del otro lado, voy a hablar de la insuficiencia cardíaca derecha y me metí en un grave problema porque de pronto es como dice el título, el lado oscuro de la insuficiencia cardíaca y por qué razón, porque nosotros como cardiólogos muchas veces pensamos que el corazón solo es el lado izquierdo, entonces prácticamente tenemos guías mundiales que hablan de insuficiencia cardíaca en diagnóstico, tratamiento y manejos, inclusive el trasplante cardíaco que nos ha dado tantas situaciones al respecto, pero en el momento que nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué es lo que pensamos? ¿Sólo pensamos en hipertensión pulmonar o me equivoco? Entonces el rato que hay insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Le botamos la pelotita para quién? Para el nuevo modelo. Y nosotros como cardiólogos nos estamos olvidando de esto. Entonces es importante que de una u otra forma nosotros tratemos de tener ciertas políticas y ciertas medidas de manejo y de control del lado derecho de nuestro corazón. Realmente esta charla va a ser una charla más discursiva, más que científica. Vamos a discutir algunos temas, sí me gustaría que tengamos algunas preguntas al final de toda esa impulsión, porque es importante que como cardiólogos tengamos una postura para poder tomar ciertas medidas con nuestros pacientes. Porque así como dijo la doctora, la hipertensión pulmonar, cuando ya esta manifiesta tiene tratamientos prácticamente caros, costosos, los pacientes se mueren, lo hemos visto diariamente, y pues es tan importante como nuestro corazón izquierdo. Entonces para eso entendamos un poquito cómo funciona el artículo derecho y de dónde salió. Es importante que en primer lugar aprendamos que el corazón izquierdo tiene una función y el corazón derecho tiene otra función. Y esta situación va desde la génesis, desde el embriogénesis. El corazón izquierdo a partir de la semana nueve se forma del tubo periódico y eso es una predisposición de unión fibrillas, desde miocitos, que permite que tanto el corazón izquierdo tenga una fuerza de expulsión, en cambio el corazón derecho tiene una localización tricolor bastante básica, con la parte interna del corazón distribuyéndose en forma longitudinal y la parte externa en forma vertical. Entonces, ¿qué característica normofuncional da esto? Que el corazón izquierdo está preparado para que tenga una contracción bastante grande y el corazón derecho está preparado para que tenga una recepción de sangre bastante grande. Entonces, esta ventaja, entre comillas ventaja, le ha servido al corazón derecho para que sea muy adaptable. Entonces, el corazón derecho está capacitado de alguna u otra forma para que pueda retener una cantidad excesiva de líquidos y muchas veces darnos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. El problema es que estos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca están muchas veces relacionados con el órgano final de función, que es el pulmón, y muchas veces nosotros pensamos en insuficiencia cardíaca igual a hipertensión pulmonar. Entonces, la biología celular del ventículo derecho es completamente diferente a la del ventículo izquierdo. ¿Ven que el ventículo derecho tiene menor cantidad de musculatura papilar, lo que hace más distensible? Eso, ojo, no significa que sea menos importante. De hecho, la fracción del ventículo derecho es tan fuerte y tan poderosa cuanto la fracción del ventículo izquierdo. La diferencia es que este es más distensible por eso. Entonces, tiene una menor velocidad de acortamiento, obviamente, porque este tiene que recibir y el otro tiene que expulsar. Hay una menor expresión de disponibilidad de calcio intracelular, menor expresión de alfamiosina, y este la convierte en dos características principales que es lo que hemos estado hablando. Un ventículo izquierdo que tiene una alta capacidad de contracción y un ventículo derecho que tiene una alta capacidad de distensión. Entonces, hemodinámicamente hablando, podemos ver que existen diferencias presóricas entre uno y otro. Miren, por ejemplo, la velocidad de la, perdón, el ancho de la pared del ventículo derecho es de 2.5 en promedio, de 2 a 5 milímetros, mientras que el ventículo izquierdo es de 7 a 11. Por ejemplo, la poscarga del ventículo izquierdo es de 7, en el centro de 70, que podría ir de 20 a 130, en cambio que la del ventículo izquierdo es de 1100, es una diferencia completamente diferente. Mientras que la fracción de inyección puede ser diferente o igual. Entonces, cuando me fui a buscar cuál era la prevalencia de la disfunción ventricular derecha, me quedé muy decepcionado porque la literatura no habla de la disfunción ventricular derecha por sí sola. Es realmente desconocido. Apenas hay un estudio que dice que representa el 2.2% de todas las causas de hospitalización de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, nosotros no sabemos exactamente cuántas disfunciones de ventrículos derechos podemos tener. Entonces, realmente, yo sí quisiera que de una u otra forma nosotros enfoquemos a la insuficiencia cardíaca derecha de una forma más integral. Entonces, no es solo hipertensión como no lo habíamos hablado hace un momento. Las causas están relacionadas hacia el pulmón, están relacionadas hacia la enfermedad intrínseca del ventrículo derecho por sobrecargas de presión, están relacionadas a la sobrecarga del volumen por enfermedades congénitas que vienen del otro lado y enfermedades multisistémicas. Entonces, siendo así, tenemos algunas etiológicas. Sobrecarga de presión. Esto sí es importante. La más común causa de disfunción ventricular derecha es la disfunción justamente del ventrículo izquierdo. Y recuerden que cuando tenemos disfunción ventricular derecha es un factor pronóstico para los pacientes con disfunción cardíaca. Entonces, no importa, a quedarnos viendo solo la función del ventrículo, la fracción de adhesión y la dilatación de las cavidades izquierdas. Entonces, tenemos que necesariamente ver cómo está funcionando el ventrículo derecho. Las tornas pulmonares transitorias no habíamos visto hace algún momento. En este caso agudos, como la neumonía, la trombolia pulmonar que produce hipertensión pulmonar transitoria, hipertensión pulmonar crónica, en el caso, por ejemplo, de las primarias y secundarias, y las congénitas que son estelosas pulmonares que son exteriores. En el caso de las sobrecargas de volumen, insuficiencia valvular con la insuficiencia pulmonar o tricuspidia, miren que comparten causas muy similares a las valvulopatías del lado izquierdo, la cardiopatía congénita también, por ejemplo, la comunicación intravehicular, los drenajes anómenos y pulmonares, las pistas aerovenuces. Esta es una de las causas más olvidadas de las causas de insuficiencia cardíaca derecha, y esto se llama la disfunción aislada del ventrículo derecho. Entonces, muchas veces pensamos que las causas de insuficiencia cardíaca vienen desde afuera y pueden venir desde derecho, entonces, un infarto del ventrículo derecho causa dilatación del ventrículo derecho y eso, a la vez, podría causar también insuficiencia cardíaca de la izquierda. Cardio en hepatitis intuitiva, por ejemplo, tipo amiloidosis, sacoidosis, muy raro de contar, pero muy compleja también la displasia aritmogénica del ventrículo derecho como causa. Defectos de asesinada ventricular, netamente, cuando hay problemas de estenocíticos, pide hipericarditis con constrictiva, que son casos muy aislados. Entonces, ¿cómo funciona la fisiopatología? Yo les pido un poco de disculpas porque parece que está borroso, pero les voy a seguir explicando. Estos cuadritos que están aquí en rojo representan a las otras causas más comunes, que son la sobrecarga de volumen, la sobrecarga de presión y la disfunción del músculo ventricular. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo sobrecarga de presión, voy a tener aumento de la dilatación del ventrículo derecho, eso va a producir una disminución de la contraactividad. La disminución de la contraactividad va a producir una disminución del gasto cardíaco derecho, se altera la disfunción sistólica derecha y diastólica del lado izquierdo y eso a su vez va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo. La disminución de la precarga del ventrículo izquierdo produce disminución del gasto cardíaco izquierdo, el paciente llega a hipotensión, llega en shock y también produce lado izquierdo y también daños de órganos funcionales o disfunción. Entonces, vean que de uno a otro lado, a pesar de que nosotros podemos tener el lado derecho que parece que no fuera complicado, pues ponemos en el mismo problema. Lo mismo se hace con las sobrecargas de volumen, como está aquí. Tengo aumento de la presión del aurícula derecha, aumento de la presión venosa central, hay congestión sistémica, que es muy común también en la insuficiencia cardíaca izquierda, los pacientes se rematizan, tienen el demacodo del pulmón. Esto ya por sí puede llevar a dar disfunción de órgano blanco o también puede llevar a una disminución de la contractibilidad del ventrículo derecho. Recuerden que el ventrículo derecho, a pesar de ser más fácil de adaptarse, de una u otra forma es también más fácil de dañarse. Y cuando tenemos alteraciones intrínsecas, estas pueden venir por problemas de tensión, aumenta la demanda de oxígeno, como en el caso de los infartos del lado derecho, disminuye la presión coronaria, recordemos que solo el 30% de la presión coronaria están relacionadas al ventrículo derecho, esto nuevamente llega a una disfunción de la contractibilidad del ventrículo derecho, disminuye el gasto cardíaco del lado derecho, disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, nos lleva a disminución del gasto cardíaco izquierdo y nuevamente caemos en hipotensión, shock y daño del órgano blanco. Entonces, es interesante este esquema porque miren que muchas veces nosotros cuando pensamos en disfunción derecha, estamos pensando necesariamente en un incremento de la creación arterial pulmonar y no es cierto. Y gran parte de las disfunciones derechas vienen relacionadas a las fallas del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo se presenta un paciente que tiene disfunción de ventrículo derecho? Nueva, pues los signos y síntomas son muy parecidos a los de la insuficiencia cardíaca izquierda, que se presenta con hipoxemia, signos de congestión sistémica que son muy parecidos a los de la insuficiencia cardíaca izquierda, distensión venosa yugula, refugio patoyugula, baracitis, anasarca, etc. También hay signos de disfunción ventricular derecha que no son analizados como tercer ruido derecho, sombra de foco de tricuspidio y también signos de ventrículo izquierdo y signos de bajo gasto cardíaco cuando está mucho más avanzada como en el caso de los pacientes suyos como hipotensión, taquicardia, extremidades frías, desorientación. ¿Qué biomarcadores están elevados? Los lactatos, que es muy extensivo, roponina, disfunción renal, el dímero de él cuando se trata de una hormonal hormonal. Yo quiero detenerme un poquito en los péptidos nerviolétricos elevados, porque muchas veces cuando el paciente presenta una disnea de lado, una disnea en estudio, ¿y qué es lo que pasa? Nosotros pedimos, como en el algoritmo de inicial, pedimos los péptidos nerviolétricos por su valor predictivo negativo alto. Entonces, se suben los péptidos nerviolétricos. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Pedimos un ecocardiograma. Entonces, vamos al ecocardiograma y el ecocardiograma sale con la fracción de adición normal o sale con una disfunción diastólica 1A. ¿Y qué es lo primero que hace el cardiólogo que dice alta por carga? Porque este paciente no, y se debe haber helado por tu reglantir. Esas proponidas están elevadas porque el ventrículo derecho está sobrecargado, está alterado. Entonces, es importante que de una u otra forma nosotros como cardiólogos comencemos a tener esa visión del ventrículo derecho. El ecocardiograma es muy importante para el diagnóstico, nos ayuda, no voy a detenerme esto porque la doctora Rubio va a hablar mucho más sucinto de esta situación del ecocardiograma, pero es importante que no nos detengamos solo en el aumento de las cavidades cardíacas derechas. Es lo único que a veces nos detenemos. Hay muchas cosas que están creciendo en el ecocardiograma del lado derecho, ¿no? Y ahora podemos determinar, además del tamaño y la función del ventrículo derecho mediante el TAPSE, se puede determinar la función de la eyección del ventrículo derecho y es importante, obviamente, determinar la presión sistémica del arterio a acomodar en la presión de la aurícula derecha. Entonces, comenzamos a tener datos. ¿Cómo se aborda la insuficiencia cardíaca aguda derecha? Y pasos muy simples. Primero debemos evaluar las habilidades del síntoma. ¿Cómo hago esto? Con ecocardiograma, cateterismo cardíaco, derecho, izquierdo que nos van a hablar posteriormente. Importantísimo, ¿cómo la insuficiencia cardíaca izquierda tengo que ver causas consecuencias desencadenantes, sepsis, infarto, neumonías, tromboembolia pulmonar? Porque estas, el tratamiento de las comorbilidades del inicio es lo que nos ayuda en el tratamiento esencial para que el paciente no se muera. El tratamiento agudo es muy parecido al tratamiento de la insuficiencia cardíaca izquierda. Recuerden que prácticamente es el tratamiento de la congestión. Hay que hacer un buen tratamiento de la sobrecarga hídrica, diuréticos, soluciones hipertónicas, ultrafiltración. Muchos de estos pacientes llegan a, como vimos en la fisiopatología, disminuir el gasto cardíaco y se potencian el manejo de la presión arterial mediante norepinefrina. Nótese que no estoy poniendo como primera opción la dobutamina, que se hace con el lado izquierdo. En este caso, es muy importante mantener la presión arterial. Si el gasto cardíaco disminuye del lado izquierdo en el ecocardiograma, entonces yo procedo a utilizar dobutamina y en el caso resistente le hago cimental. Y puedo tener tratamientos coadyuvantes como oxido nítrico, prostacilinas de inhaladas en el caso de que hubiese una hipertensión pulmonar grave. Ahora, ¿cómo se maneja de forma crónica la insuficiencia cardíaca derecha? Entonces es importante que ya en el esquema que tenemos, que sabemos que no solamente hipertensión pulmonar, debo identificar las causas. La más importante o la más común con cardiopatía isquémica izquierda se va a las guías de insuficiencia cardíaca izquierda. Si voy al lado derecho, entonces ahí tengo que ver las causas. Hipertensión pulmonar, tiene su tratamiento. Cuando tengo enfermedad cromboembólica, tiene su tratamiento. Cuando tengo una enfermedad, por ejemplo, de la tetralogia de farol, enfermedad tricuspida, tiene su tratamiento. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una disfunción aislada del ventrículo derecho? Hay muchos estudios que están apoyando el manejo o el uso de yecas, arados, beta-bloqueadores, resincronización, muy parecidos a lo que se usa en la disfunción ventricular izquierda. Pero muchos de estos estudios están muy discutidos, porque recuerden que la fisiopatología de uno u otro lado es muy diferente. Entonces, cuando yo tengo disfunción aislada del ventrículo derecho, obviamente me tengo que preocupar por los síntomas del paciente que tiene que estar descongestionado. Tengo que ver si el paciente tiene patología pulmonar, por supuesto. Pero ¿qué pasa con el apoyo de los pacientes en sí cuando hay un daño intrínseco del ventrículo derecho? ¿Será que el tratamiento convencional de la insuficiencia cardíaca izquierda me sirve? ¿O será que yo tengo que hacer un estudio posterior de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca del lado derecho, en donde probablemente las enzimas conversores de la fiatensina, la renina, la aldosterona, tal vez no tenga mucho que ver. Y tengamos que estudiar de pronto medicamentos un poquito más hacia el ventrículo derecho, que modifiquen el curso de la vida, como por ejemplo antagonistas de endotelina, inhibidores de psicoph, anagorosis de aposta ciclera, pero no solo pensando en mipertensión pulmonar, sino en mejorar el remodelamiento y la demoración del ventrículo derecho. Entonces, todos estos pacientes, de alguna u otra forma, pues no tienen un diagnóstico, eso es muy penoso, propio de la distribución del ventrículo derecho. Cuando yo tengo un paciente avanzado que ha llegado a insuficiencia cardíaca derecha, termina muy parecido al manejo de la insuficiencia cardíaca izquierda, yo puedo elegir, en este caso, soporte mecánico circulatorio, tengo que ver de dónde viene, si es que es aislada del ventrículo derecho o está asociada con el ventrículo izquierdo, yo puedo hacer implante de algunos tándems o algunos aparatos de percutáneos circulatorios de alta complejidad y largos, o se pueden utilizar egos como puentes para el trasplante cardíaco. En este caso, el glupel y tándem son los más utilizados y el egos se utiliza como un tratamiento a corto plazo. Entonces, yo realmente no puse conclusiones, yo realmente puse desafíos y lagunas de la evidencia que es lo que tenemos con la discusión aislada del ventrículo derecho, porque ese es el punto clave en donde nosotros tenemos que hacerlo. Primero necesitamos un diagnóstico precoz, creo que la charla anterior fue muy enfática, mientras más progresa la hipertensión pulmonar, el pronóstico es peor, el paciente no tiene tratamiento y es más caro cuando existe. Importantísimo tener un abordaje multidisciplinario, yo pienso que de una u otra forma las clínicas de hipertensión pulmonar deberían estar integrados con neumólogos y con cardiólogos, si no son cardiólogos son neumólogos, para que de una u otra forma busquemos tratamientos conjuntos del ventrículo derecho y de la hipertensión pulmonar. Es importante que de una u otra forma tratemos de buscar algún tipo de clasificación de la insuficiencia cardíaca derecha. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, podemos hablar de la clasificación A, B, C, D, casi funcional 1, 2, 3, sistónica, diastónica, función sistónica conservada, pero si hablamos de insuficiencia cardíaca derecha, ya que decimos hipertensión pulmonar, eso tenemos que cambiar. El manejo de la solucionalidad del ventrículo derecho, obviamente, es un desafío grande. Necesitamos estudios posteriores para ver cómo aumentamos la fracción de adicción, cómo mejoramos la calidad de vida de estos pacientes y, obviamente, el tratamiento a largo plazo es muy importante para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Yo pienso que en algún momento, cuando encontré esta, no se ve bien esta imagen de Tarreda, que está aquí, creo que es Carl Walker. Me encantan las gracias. Y pienso que en algún momento podemos encontrarnos con algunas sorpresas si es que estamos haciendo un diagnóstico y un tratamiento adecuado para la insuficiencia cardíaca. Y eso es todo lo que tenía que hablarles. Muchas gracias. Y ella nos va a abordar el papel del eco tridimensional en la valoración de la función del ventrículo derecho. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, en especial al doctor Marlon Aguirre, por invitarme a participar en estas jornadas. Yo les voy a hablar acerca del papel del eco-cardiograma tridimensional en la valoración de la función del ventrículo derecho. Fíjense bien lo que les voy a decir, que por más de mil años, el concepto de la circulación pulmonar se basó en las enseñanzas de Galeno, las cuales consistían en que la sangre se producía en el hígado y que el ventrículo derecho se encargaba de distribuirlas en los tejidos y en los órganos, y ahí se consumía. Y que la sangre se filtraba a través de unos poros invisibles ubicados en el septum interventricular hacia la cavidad ventricular izquierda, cosa que es completamente falso. La primera descripción detallada del ventrículo derecho y de la circulación pulmonar surgió en el occidente a principios del siglo XVI en una disertación religiosa del español Miguel Servet, quien asumió que la sangre se producía y se consumía continuamente en lugar de reciclar. 50 años más tarde, William Harvey desarrolló el primer modelo de circulación basado en experimentos, y recién en el año 2006, el National Heartland and Blood Institute instituyó como una prioridad la investigación sobre la fisiología del ventrículo derecho, debido a que la hipertensión pulmonar y muchas otras causas, incluyendo la cardiopatía isquémica con extensión al ventrículo derecho y la insuficiencia cardíaca derecha, complican muchos procesos patológicos y aumentan la mortalidad de estos pacientes. Aquí quiero explicar algunas peculiaridades de la anatomía compleja del ventrículo derecho, que representa dos terceras partes del ventrículo izquierdo, tiene una forma inúmena, esta es una pieza anatómica, aquí tenemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho en forma de inúmena, enrollada sobre el ventrículo izquierdo y tiene tres porciones, la vía de entrada a través de la válvula tricuspide, el extremo apical trabecular, el infundíbulo o cóndulo pulmonar que termina con la válvula pulmonar y aquí tenemos la cresta supraventricular o espolón de Wolff, que divide a la válvula del cúspide de la válvula pulmonar, no hay continuidad mitrona óptica como sucede en el lado izquierdo y tenemos la trabétula septomarginales, que es una de las características muy importantes para diferenciar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, ya que el ventrículo izquierdo es un ventrículo liso y no tiene ninguna trabécula en su interior, a menos que hubiera una banda anónoma. Aquí tenemos la estructura, como ya les había mencionado, las porciones y la masa muscular está reducida a un sexto del ventrículo izquierdo, sus paredes son delgadas, menor de 5 milímetros, que se determina en el córtex submostal de 4 cámaras, de, bueno, ahí se valora el grosor de la pared libre del ventrículo derecho, y la disposición de la banda miopártica en 8, aquí ven ustedes con fibras en sentido opuesto a las del ventrículo izquierdo. La función tiene una función de bomba de tipo peristáltica en dos tiempos, el periodo eyectivo es prolongado, con fases isovolúnicas más cortas, el ventrículo derecho es más complacido que el ventrículo izquierdo, pero con una mayor influencia del pericardio, tiene mayor influencia de las condiciones de carga y menor demanda energética y mayor capacidad de reserva crónica. Aquí les muestro las pruebas de presión-volumen, y vean ustedes que esta es la del ventrículo izquierdo, de forma de un cuadrado prácticamente, y aquí se puede definir con mucha precisión las fases isovolúnicas del ventrículo izquierdo, en cambio el ventrículo derecho tiene una forma triangular y la fase en telesístole es probablemente definida, y por eso no se utiliza como un parámetro para valorar la función sistólica del ventrículo derecho. Aquí, en relación a la fase fisiología del ventrículo derecho, vemos que tenemos una carga de presión y de volumen, isquemia miopártica, una enfermedad miopártica, con cardiopatías congentes complejas, como la transposición corregida de grandes arterias, la tecnología de calor y otros, estas llevan a daño miopártico, con remodelación ventricular derecha, con activación neurohormonal y de las citoquinas, y con una expresión alterada de los genes. Todo esto lleva a una disfunción ventricular derecha, que puede ser disfunción diastónica, sistónica, y la interdependencia ventricular, debido a que estos ventrículos comparten el septum interventricular y el pericártico. Vean ustedes, en la disfunción sistónica, tenemos que, en presencia de arritmias, puede llevar a un bajo gasto cardíaco, a hipotensión y a falla cardíaca, también a isquemia miopártica, por eso los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, en ocasiones es muy importante, determinar las trocolinas, para ver que tanto su sintomatología, está relacionada con isquemia. Aquí tenemos, en presencia de insuficiencia de hispidia, esto también lleva a bajo gasto, y todo este proceso que ya les expliqué. También puede haber cortocircuito, de derecha a izquierda, a través de un foramen oval, cuando hay mucha hipertensión pulmonar, puede abrirse el foramen oval, o en algunos pacientes, el foramen oval está abierto, hasta en el 40% de los casos, y esto puede llevar a hipoxemia. En relación a la disfunción diastónica, vemos que hay un componente congestivo, que a la larga lleva a una cirrosis cardíaca, y aquí, en relación a la interdependencia ventricular, vemos que puede haber disfunción sistónica y diastónica, por lo que comparten estos dos ventrículos, y rara vez se observa, compresión del tronco de la coronaria izquierda, con cortante dilatación de la arteria pulmonar. El ecocardiograma, en sus diferentes modalidades, desde el modo M, hasta el eco tridimensional, juega un papel muy importante en el diagnóstico, de la disfunción ventricular derecha. Vean ustedes, modo M, aquí están los valores anormales, a través del TAPSE, que es el desplazamiento del anillo que nos pidió en sístole, el modo bidimensional, con la fracción de cortamiento de áreas, el Doppler, a través del DPVT, el índice de performance mecánico o índice de TI, que se puede valorar con Doppler cruzado o con Doppler tisular, la velocidad de onda S, que es otro parámetro de disfunción sistólica, la deformación de la pared biocárdica, especialmente de la pared libre, que se divide en tres segmentos, y el eco tridimensional, para el cálculo de la fracción de expulsión del ventrículo derecho. Aquí tenemos todo lo que yo les mencioné, todos los métodos bidimensionales. Y bueno, nosotros estamos haciendo muchos estudios de ecocardiografía tridimensional, tenemos uno corriendo en la actualidad de pacientes con infarto posterior inferior con extensión a cavidades derechas, valoramos no solamente la función por eco tridimensional, sino también la deformación del ventrículo derecho y de la aurícula derecha con sus diferentes fases. Entonces, el ventrículo derecho, tomamos un corte a la mitad, de cuatro cámaras, es una máquina de Siemens, y también la de General Electric tiene esta posibilidad. Aquí tenemos el ventrículo derecho, y nosotros, en este siguiente paso, llevamos esta línea hacia el nivel de las válvulas artículo-ventriculares, aquí marcamos la válvula tricúspida y la válvula mitral, subimos esta línea hasta el ápex y marcamos acá ápex del ventrículo izquierdo y pasamos al siguiente paso donde delimitamos el área en cuatro cámaras en sístole y diástole, en eje corto en sístole y diástole, y a nivel del infundiblo en sístole y diástole, y vean ustedes, este es el resultado final que nos permite hacer el cálculo latido-latido de la fusión ventricular derecha por esta técnica. Aquí tenemos un ejemplo, está con la malla y vean ustedes que este paciente tiene una disfunción del ventrículo derecho porque, como habíamos observado en la diapositiva previa, la fracción de expulsión normal o tridimensional es mayor de 45%, en cambio aquí tenemos un estudio normal con una fracción de expulsión del ventrículo derecho de 53% Nosotros, como ya les mencioné, estudiamos a los pacientes con un infarto postre inferior con extensión al ventrículo derecho, aquí tenemos que la fracción de expulsión por el tridimensional del ventrículo izquierdo es prácticamente normal. Limitro, que diría yo, porque se trata de un paciente masculino, en cambio la fracción de expulsión del ventrículo derecho está disminuida, esto quiere decir que el paciente tuvo extensión a cavidades derechas, aunque no se observa dilatada la cavidad. De acuerdo a las guías de la Sociedad Americana de Epocardiografía y de la Sociedad Europea de Imagen Cardiovascular, la técnica tridimensional o el estudio de las cavidades derechas se debe realizar con técnica tridimensional y de formación, que son las últimas técnicas que se están utilizando en la actualidad y la recomendación es que en los laboratorios con plataformas apropiadas y experiencia para realizar esto tridimensional se debe realizar, determinar la fracción de expulsión del ventrículo derecho por esta técnica, es importante los volúmenes del ventrículo derecho, aquí tenemos los valores normales indexados por metro cuadrado de superficie corporal en hombres de 87 mililitros y en mujeres de 74 mililitros, igualmente los volúmenes insisto que para hombres de 44 y para mujeres de 36 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, en base a esto podemos decir que la fracción de expulsión del ventrículo derecho es el predictor más importante de los resultados clínicos y de la respuesta a tratamiento en casi todas las causas de disfunción ventricular derecha. Aquí tenemos una curva roja donde ustedes pueden observar esta es la fracción del ventrículo derecho por metro tridimensional con un área bajo la curva bastante alta, pero tenemos también la comparación con el taxi, con la deformación de la pared libre del ventrículo derecho y con la velocidad de onda y con la fracción de acortamiento de áreas y vean ustedes la que tiene un área bajo la curva más alta con mayor sensibilidad y especificidad es la determinación de la fracción de expulsión del ventrículo derecho por eco tridimensional. Esta técnica ha sido comparada con el gol estándar que es la resonancia magnética con alta sensibilidad y especificidad y con alta concordancia diríamos en este caso y aquí tenemos que esta gráfica demuestra que hay una relación lineal entre la resonancia magnética y el eco tridimensional en el cálculo de la fracción de expulsión y también en este análisis de Black Altman que hay una muy buena concordancia entre estas dos técnicas. Quiero enfatizar con lo que acaba de decir el ponente que me presidió que antes pensábamos solamente en la insuficiencia capriaca del lado izquierdo pero vean ustedes como si nosotros tenemos una fracción de expulsión disminuida aumenta la mortalidad por todas las causas en forma significativa en el seguimiento aquí tenemos a meses 48 meses lo podemos ver igualmente el número de hospitalizaciones por falla cardíaca cuando la fracción de expulsión del ventrículo de hecho disminuye. Este es otro estudio donde valoran la sobrecarga de depresión del ventrículo derecho estudiaron 100 pacientes y vean ustedes cuando la fracción de expulsión del ventrículo derecho es menor al 25% la sobrevida disminuye en forma significativa en el seguimiento a 6 años en los pacientes por todas las causas y aquí en relación a las causas cardiovasculares igualmente disminuye la sobrevida en estos pacientes cuando la fracción de expulsión del ventrículo derecho está disminuida. Acá es el mismo estudio donde podemos ver que en relación a los parámetros invasivos determinados por cateterismo teniendo en cuenta el proveedor de analisis del laboratorio y la función renal la función determinada por eco tridimensional aumenta 2.93 veces la mortalidad por todas las causas y por las causas cardiovasculares en 3.25 veces de ahí la importancia de estudiar muy bien el ventrículo derecho también tiene valor pronóstico por eso les mencioné los volúmenes ventriculares vean ustedes si el volumen ventricular en este caso es mayor de 84 mililitros por metro cuadrado vemos que la sobrevida disminuye en forma significativa y que también si se disminuye el volumen diastólico del ventrículo izquierdo y esto disminuye el gasto tardíaco y puede llevar a falla tardíaca y por la respuesta al tratamiento médico otro estudio donde nosotros podemos ver que la fracción de expulsión del ventrículo derecho cuando está leve moderadamente disminuida y nosotros no contamos con la técnica tridimensional el parámetro bidimensional o de doble que mejor nos indica cómo está la función ventricular es la velocidad de onda S determinada por doble tisular tiene una función ventricular derecha muy disminuida con una fracción de expulsión menor del 30% vemos que en este caso es más importante el índice de TI o el índice de performance biopártico que es un parámetro de función sístoro-diastólica del ventrículo derecho y aquí en relación a la sobrevida acumulada vean ustedes que la fracción de expulsión en este caso menor del 30% tiene una sobrevida muy disminuida en relación al seguimiento en meses en este caso y aquí tenemos que la velocidad de onda S en los pacientes con una fracción levemente disminuida tiene una sensibilidad de 74% y una especificidad del 75% y el punto de corte fue de 11 centímetros por segundo y para los pacientes de baja fracción de expulsión o muy deteriorada las sensibilidades del 94% y 85% para el índice de TI con un punto de corte determinado por doble tisular del punto 5. ¿Cuál es el futuro de la ecocardiografía? Vemos que es importante hacer una evaluación integral no solamente pensar en la fracción de expulsión por eco tridimensional simplemente hay que hacer un análisis más completo y en la actualidad ya se están elaborando softwares que nos permiten determinar al mismo tiempo el TAPSE la velocidad de onda S la deformación longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho y la fracción de expulsión por eco tridimensional este es un paciente que está con valores prácticamente dentro de parámetros inferiores de la normalidad y aquí tiene un software para el ventrículo izquierdo porque dice por donde es el ventrículo izquierdo pero corresponde al ventrículo derecho con una fracción de expulsión y interfe y este es otro ejemplo donde nosotros podemos ver que ya existe una importante o un importante deterioro de la función sistólica del ventrículo derecho y en un solo latido les agradezco su atención y yo creo que esta técnica tridimensional nos ha permitido incursionar en algo que nosotros pensábamos que no era posible y que tiene una alta correlación con los estudios de la resonancia magnética que es el gol estándar para la determinación de la función sistónica del ventrículo derecho muchas gracias por su atención gracias al comité organizador de este 72 de cardiología de la sociedad ecuatoriana de cardiología para mi es un honor venir desde República Dominicana tanto de ustedes para hablar quizás de un tema que no es un momento tan común pero sin embargo muchos de nuestros pacientes pudieran eventualmente caer en esta patología como es el perfil clasificación de lo que es la hipertensión hormonal en relación a la epidemiología de hipertensión hormonal es una enfermedad rara su prevalencia es de 7 a 26 casos por un millón de adultos y la incidencia es de 1 a 10 casos por un millón de adultos por año es una enfermedad progresiva así que cuando es diagnosticado un paciente con hipertensión pulmonar el 75% cae en lo que llamamos fallo cardíaco en clase funcional 3 y 4 obviamente este diagnóstico en muchas ocasiones tardíamente además de que se lo se puede hacer normalmente aparece en las edades diagnosticadas entre 64 más o menos 16 años aquí me dicen que hay hemodinamista y bueno la hipertensión pulmonar es un concepto hemodinámico sabemos que abarga un grupo heterogéneo de efectividades clínicas como espectro amplio de patologías a nivel vascular pulmonar aumenta lo que es la resistencia vascular pulmonar y la presión arterial pulmonar que determina finalmente el fallo ventricular derecho y la muerte esta entidad no es una enfermedad per se sino una condición hemodinámica que comparte múltiples etiologías que diremos más adelante y puede aparecer en las décadas de la vida aunque predomina en la adultez es una enfermedad crónica progresiva que remodela todo lo que es la vaculatura pulmonar múltiples condiciones están envueltas y también estos pacientes normalmente el diagnóstico ya cuando llega quizás uno de nosotros cuando está teniendo ya incidencia en lo que es la función ventricular derecha si definimos hemodinámicamente la hipertensión pulmonar como la elevación de la presión media de la arteria pulmonar con unos valores iguales o superiores a 25 milímetros de mercurios registrados por cateterismo cardíaco derecho que es el que hace puntualmente lo que es el diagnóstico o sea por cateterismo sobre todo el derecho y con el paciente en reposo por otra parte se define hipertensión arterial pulmonar cuando a la definición anterior se le agrega una resistencia vascular pulmonar como vemos aquí mayor de 3 unidades y una presión arterial pulmonar de enclavamiento igual a 15 milímetros de mercurio menor en ausencia de otras causas de hipertensión pulmonar precapilar nos referimos por ejemplo a enfermedades pulmonares cromoembólicas crónicas que en muchas ocasiones puede causar esta la hipertensión arterial pulmonar es la consecuencia de alteraciones de la célula de la pared vascular de las arterias aquí vemos a la izquierda permite el puntero una arteria pulmonar sana elástica que fluye a través la sangre fluye a través fácilmente la arteria ya con signos de resistencia y aquí con estrechamiento marcado rigidez debido al enclosamiento a la pared de los vasos sanguíneos y el tejido cicatricial y la coagulación obviamente el objetivo es el diagnóstico precoz porque solemos llegar tarde y ya tratamos las complicaciones hemodinámicas y anatómicas de la hipertensión pulmonar la mayoría de ellas son irreversibles nosotros en República Dominicana ahora tenemos un empoderamiento diríamos en relación a los pacientes con hipertensión pulmonar hubo una paciente que lastimosamente falleció pero logró dejar un legado de lo que es la fundación de hipertensión pulmonar y el Ministerio de Salud Pública esta fundación de paciente logró que el Ministerio de Salud Pública pudiera suministrarle la mayoría de los medicamentos que sabemos que tienen un alto costo este paciente tiene normalmente daño del orgánico disfunción ventricular debemos de recargar lo que es la presencia de inflamación de hipoxia tisular de hecho y debemos de tener la sospecha clínica cuando tenemos el paciente frente a nosotros en consulta y nos llega con una historia de síntomas que más adelante vamos a mencionar obviamente estos pacientes la vigilancia agrocardiográfica es importante y los biomarcadores en relación a los síntomas que pueden ir desde mareos labios axianóticos dolor de pecho palpitaciones fatiga edema de miembros inferiores líquido en el abdomen o asitis como le llamamos y existen cuatro etapas la etapa uno sin síntomas etapa dos con falta de energía y fatiga y debilidad pacientes ya en etapa tres que generalmente nos llega en muchas ocasiones y más dependiendo si son pacientes de pocos recursos con historia de desmayos mareos cansancio falta de aire y en etapa cuatro cuando ya lo tenemos en lo que es la falla cardíaca per se volvemos a incidir en los síntomas que van desde depresión o dolor de pecho vértigos fatiga cansancio al ingerir alimentos dificultad respirar aumento del tamaño del abdomen y demás en miembros inferiores y ocasionalmente coloración azul de labios y piel de acuerdo a la misa revisada en el dos mil trece la clasificación de la hipervención pulmonar hay múltiples causas en muchas ocasiones nos llevan estos pacientes y obviamente existe un porcentaje donde vemos que la hipertensión arterial pulmonar puede ser de origen idiopática hereditaria asociada a enfermedades conectivo hipertensión mortal enfermedad cardíaca congénita esta aparece en 4.2% tenemos también la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido eso confiere a los pediatras a los pediatras y tenemos la hipertensión pulmonar debido a enfermedad izquierda que es así más común y frecuentemente la tenemos nosotros con pacientes con disfunción ventricular disfunción diastólica ventricular enfermedades valulares que conllevan hipertensión pulmonar obstrucción al tracto de salida y en esta ocasión tenemos un aumento del porcentaje en un 79% de acuerdo a esta clasificación la hipertensión pulmonar debido a enfermedad pulmonar por hipoxia esta es otra etiología enfermedad pulmonar obstructiva crónica enfermedades del intersticio trastorno respiratorio trastorno de hiperventilación arqueolar exposición crónica a grandes alturas de hecho es la primera vez que tengo la oportunidad de viajar aquí desde ayer me he sentido quizás un poquito cansada y saber de hecho de antemano cuando uno viene llegando que le dicen ah que puede sentir eso entonces más uno somatiza es lo que he tratado de beber mucho líquido de hecho entonces tenemos esto puede ocurrir un 10% hipertensión pulmonar tromboembólica que hoy en día por lo menos en mi país en República Dominicana estamos teniendo una alta exigencia de pacientes con tromboembolismo incluso pacientes jóvenes o sea de hecho en muchas ocasiones obviamente le hacemos el filematológico a estos pacientes se le investiga obviamente otras causas medicamentos anabólicos que le gusta mucho sal para ponerse fuerte los ovincitos y el top en un 0.6% y la hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales inciertos como el hematológico anemias trastornos sistémicos trastornos metabólicos enfermedad de depósito el bucógeno obstrucción tumoral que es importante tomar en cuenta menestinitis insuficiencia general crónica hasta en un 6.2% esta es otra clasificación hipertensión pulmonar de acuerdo a grupos hasta 5 grupos en el grupo 1 tenemos la idiopática en Italia por drogas toxinas asociadas a enfermedades del tejido conectivo pacientes con HIV pacientes con hipertensión portal enfermedades congénicas que hablaba con la doctora antes de iniciar ella tiene muchos pacientes con enfermedades congénicas y tenemos el grupo 2 pacientes con enfermedades valvulares así como el grupo 3 enfermedades intersticiales propias del pulmón hipoventilación alveolar exposición crónica a las alturas en el grupo 4 tenemos construcción de arterias pulmonares en el grupo 5 en el grupo 5 trastornos hematológicos el pronóstico de acuerdo a esta clasificación que de hecho fue publicada la lleve de una publicación que salió del presidente congreso europeo sabemos que a 2.6 años normalmente en clase 3 es el pronóstico pero cuando el paciente está en clase 4 apenas a 6 meses la mortalidad es elevada y en clase 1 y 2 si tiene la suerte el paciente de ser diagnosticado hasta 4.9 años aquí de nuevo de acuerdo al mismo registro normalmente la sobrevida se habla que es a 24 meses luego de uno haberla diagnosticado pero nosotros por ejemplo en el staff que trabajo de cardiología tenemos una paciente obviamente conectada a oxígeno todo el tiempo y esa paciente es una mucha joven y realmente ya tiene con nosotros 5 años obviamente es una paciente que es una hipertensión pulmonar primaria y hepática se hizo su cateterismo y todo y fue diagnosticada y todavía está viva los estudios de la hipertensión pulmonar aunque no es el tema quizás que no compite no quise dejarlo obviamente es importante ya la doctora Linda Espínola que viene desde México ahorita nos le va a hablar obviamente sobre esto de los hallazgos cuando hay fallo derecho sabemos que tenemos que hacerle a estos pacientes luego que tenemos una sospecha por clínica de acuerdo a los síntomas que nos está diciendo de frente obviamente debemos demandar hacer un electrocardiograma la radiografía de toras pruebas de ecocardiografía evaluar la función ventricular derecha y de hecho entiendo que el comité científico ha querido traer esto porque el ventrículo derecho le dicen que es el olvidado y obviamente nosotros estamos cada día manteniendo pacientes con afecciones derechas y es importante nosotros tenerlo en cuenta así como el ecocardiografista pruebas de función pulmonar de apagrafía polisonografía serología perfil hepático y obviamente descartar que se trate de una hipertensión pulmonar primaria aquí hay unos cuatro pasos de estrategia diagnóstica como decía la historia clínica los síntomas y signos realizar electro radiografía ecolaboratorios angiotar tag pulmonar que obviamente es de los estudios que tenemos a disposición y los anticuerpos de HIV así como el cateterismo derecho en el ecocardiograma lo que quizás nos va a reportar el ecocardiografista la deja aplanamiento anormal del septum obviamente por sobrecarga de las cavidades derechas aumento de las cavidades derechas es importante medir la presión arterial pulmonar ver cómo está la velocidad máxima la insuficiencia que puede estar generando esta importante sobrecarga y obviamente tomar en cuenta que de acuerdo a las clasificaciones de la presión arterial pulmonar es que vamos a tomar en cuenta donde tenemos que el menor de 30 pudiera ser normal ya moderada mayor de 50 esa paciente que les decía ahorita de nosotros siempre se había manejado en 100 de presión arterial pulmonar pero a medida que se le ha administrado el tratamiento ha disminuido hasta 60 50 aunque siempre ocurren las descompensaciones que son esperadas en ella aquí vemos un algoritmo también ecocardiográfico donde vemos las velocidades de la reorientación de cuspidia menor de 2.8 que no es necesaria como diagnóstico ya mayor de 2.9 a 3.4 intermedio y obviamente mayor de 3 ya podemos entender que vamos a ir clasificando este paciente con una probable hipertensión pulmonar aquí vemos el aumento en la radiografía como hallazgo que debemos de tener pendiente el aumento de lo que es el arco de la pulmonar y evidencia de lo que son aumento del volumen de las arterias pulmonares derechas crecimiento del ventrículo derecho a tomar en cuenta en un hallazgo de radiografía diagnóstico o alcorrismo para el diagnóstico tomar en cuenta que luego de los signos síntomas tener pendiente los estudios ya sea escándeles vamos a hacer radiografía el cateterismo como dije puntualizar el cateterismo derecho es los hemodinamistas obviamente que lo realizan y son los que nos dan de acuerdo a las medidas que ya hablábamos en inicio mayor de 25 milímetros de mercurio es que nos da el diagnóstico para ese paciente etiquetarlo clasificarlo de que posee una hipertensión pulmonar quizás irreversible estos son los dos el 50% más de la variable que está en el perfil de bajo riesgo obviamente tomando en cuenta lo que son signos de fallo progresión a síntomas clase funcional el test de ejercicio provenen en sangre imágenes ecocardiográficas por resonancia y también hemodinámica y aquí vemos también un esquema de lo que es la supervivencia en estos pacientes la cual de acuerdo a como tenga la presión arterial pulmonar obviamente menor supervivencia a 5 años generalmente con hipertensión arterial pulmonar sobre todo no tratada a 2.8 años el pronóstico no es bueno el diagnóstico y manejo debe ser precoz no invasivo individualizado y de acuerdo a las guías que fue uno de los esquemas que presentaron en el congreso europeo reciente tomar en cuenta de que existen riesgos modificables no modificables el factor pronóstico es importante en un paciente que diagnosticamos con hipertensión pulmonar mensaje de esta conferencia es principalmente tomar en cuenta cuando tenemos ese paciente al frente de acuerdo a la historia clínica de hecho preguntarle si está tomando medicamento incluso para bajar de peso o si ha tenido alguna herencia básicamente si ha tenido algún antecedente familiar y obviamente tomar en cuenta los mínimos síntomas que pudieran estar incidiendo de que ese paciente nosotros siempre debemos tomar en cuenta también el eco que muchas veces los graficas nos refieren que tiene cierta y el PSAP por ejemplo de 23 22 y todavía no le damos como ese esa importancia darle seguimiento al docardiográfico y tomar en cuenta ese estudio previo si ha aumentado en el próximo estudio de acuerdo al tratamiento oral generalmente aunque no compete a este tema de hoy pero sí importante señalar que existen múltiples medicamentos que se pueden utilizar en la tabulita de calcio prostaciclina inhibidores probablemente no todas las variables vecen lo mismo y está por valorarse generalmente lo que es la valoración de cada uno de ellos pero obviamente sí es importante precisamente tener en cuenta el perfil de ese paciente que nos queda y obviamente clasificarlo podría ser un diagnóstico oportuno existen tratamientos de inmunoterapia si empezamos con terapia de dominación debemos evaluar también los efectos adversos en relación a la respuesta clínica alcanzada razonablemente para evitar la progresión obviamente de esta enfermedad la terapia de dominación generalmente debería ser ofertada a todos los pacientes cada tres meses se evalúa lo que es la respuesta clínica al medicamento que estamos dando y en esta respuesta obviamente inadecuada lo mismo es necesario hacer más cateterismo valorar u otras pruebas como resonancia que en muchas ocasiones tenemos que hacer finalmente como conclusión el diagnóstico precoz en situaciones de riesgo nos permitirá ganar tiempo hay que definir los perfiles de riesgo de una forma multidimensional tras una valoración individual reevaluar precozmente el grado de respuesta o el deterioro debe ser objetivo primario individualizar el tratamiento el futuro es esperanzador las dianas de tratamiento no estarán enfocadas en las consecuencias de la enfermedad sino sobre la causa de la misma y en este último minuto que me queda finalmente invitarles al vigesimo séptimo congreso interamericano de cardiología unido al vigesimo séptimo congreso americano de cardiología a celebrarse en Punta Cana en mi país en República Dominicana el próximo 2019 del 15 al 18 así que los esperamos con los brazos a uno muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias gracias se ha hablado tanto de insuficiencia cardíaca izquierda que que diagnóstico tenemos que gigantescas pero dije me voy a sacar el pique y voy a hablar del otro lado vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca derecha y me metí en un grave problema porque de pronto es como dice el título el lado oscuro de la insuficiencia cardíaca y por qué razón porque nosotros como cardiólogos muchas veces pensamos que el corazón solo es el lado izquierdo entonces prácticamente tenemos guías mundiales que hablan de insuficiencia cardíaca en diagnóstico tratamiento y manejos inclusive trasplante cardíaco que nos ha dado tantas situaciones al respecto pero el momento que nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca derecha que es lo que pensamos primero solo pensamos en hipertensión pulmonar o me equivoco entonces el otro que hay insuficiencia cardíaca derecha que es lo primero que hacemos le botamos la pelotita para que para el neumor y nosotros como cardiólogos nos estamos olvidando de esto entonces es importante que de una u otra forma nosotros tratemos de tener ciertas políticas y ciertas medidas de manejo de control del lado derecho de nuestro corazón realmente esta charla va a ser una charla más discursiva más que científica vamos a discutir algunos temas si me gustaría que tengamos algunas preguntas al final de la de toda esa información porque es importante que como cardiólogos tengamos una postura para poder tomar ciertas medidas con nuestros pacientes porque así como dijo la doctora la hipertensión pulmonar como ya esta manifiesta tiene tratamientos prácticamente caros costosos los pacientes se mueren lo hemos visto diariamente y pues es tan importante como nuestro corazón izquierdo entonces para eso entendamos un poquito como funciona la normofunción como funciona el matrículo derecho de donde salió es importante que en primer lugar aprendamos que el corazón izquierdo tiene una función y el corazón derecho tiene otra función y esta situación va desde la génesis desde el empergénesis el corazón izquierdo a partir de la semana nueve se forma del tubo cardíaco y eso es una predisposición de unir fibrillas de miocitos que permite que tanto el corazón izquierdo tenga una fuerza de expulsión en cambio el corazón derecho tiene una localización tricolor bastante básica con la parte interna del corazón distribuyéndose en forma longitudinal y la parte externa en forma vertical entonces que característica normofuncional da esto que el corazón izquierdo está preparado para que tenga una contracción bastante grande y el corazón derecho está preparado para que tenga una recepción de sangre bastante grande entonces esta ventaja entre comillas ventaja le ha servido al corazón derecho para que sea muy adaptable entonces el corazón derecho está capacitado de alguna u otra forma para que pueda retener una cantidad excesiva de líquidos y muchas veces darnos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca el problema es que estos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca están muchas veces relacionados con el órgano final de función que es el pulmón y muchas veces nosotros pensamos en insuficiencia cardíaca igual a hipertensión pulmona entonces la biología celular del ventículo derecho es completamente diferente a la del ventículo izquierdo ven que el ventículo derecho tiene menor cantidad de musculatura papilar lo que hace más distensible eso ojo no significa que sea menos importante de hecho la fracción dirección del ventículo derecho es tan fuerte y tan poderosa cuanto a la fracción del ventículo izquierdo la diferencia es que este es más distensible por eso entonces tiene una menor velocidad de acortamiento obviamente porque este tiene que recibir y el otro tiene que tiene que tiene que expulsar hay una menor disponibilidad de calcio intracelular menor expresión de alfamiocina y este la convierte en dos características principales que es lo que hemos estado hablando un ventículo izquierdo que tiene una alta capacidad de contracción y un ventículo derecho que tiene una alta capacidad de distensión entonces hemodinámicamente hablando podemos ver que existen diferencias presóricas entre uno y otro por ejemplo la velocidad perdón el ancho de la pared del ventículo derecho es de 2.5 en promedio de 2 a 5 milimetros mientras que el ventículo izquierdo es de 7 a 11 por ejemplo la poscarga del ventículo izquierdo es de 100 es de 70 que podría ir de 20 a 130 en cambio que la del ventículo izquierdo es de 1100 es una diferencia completamente diferente mientras que la fracción de inyección puede ser diferente o igual entonces cuando me fui a buscar cuál era la prevalencia de la disfunción ventricular derecha me quedé muy decepcionado porque la literatura no habla de la disfunción ventricular derecha por sí sola es realmente desconocida apenas hay un estudio que dice que representa el 2.2% de todas las causas de hospitalización de insuficiencia cardíaca aguda entonces nosotros no sabemos exactamente cuántas disfunciones del ventículo derecho podemos tener entonces realmente yo si quisiera que de una u otra forma nosotros enfoquemos a la insuficiencia cardíaca derecha de una forma más integral entonces no es sólo la hipertensión como no lo habíamos hablado hace un momento las causas están relacionadas hacia el pulmón están relacionadas hacia la enfermedad intrínseca del ventículo derecho por sobrecargas de presión están relacionadas a la sobrecarga del volumen por enfermedades congénitas que vienen del otro lado y enfermedades multisistémicas entonces siendo así tenemos algunas etiologías sobrecarga de presión esto sí es importante la más común causa de insuficiencia ventricular derecha es la disfunción justamente del ventrículo izquierdo y recuerden que cuando tenemos disfunción ventricular derecha es un factor pronóstico para los pacientes con insuficiencia cardíaca entonces seatintelos se sienten donde tenemos no hay en lo que para los pacientes se ha hecho con la frutilla y también Gracias por ver el video.